Muy bien, seguimos siete con cuarenta y dos en la mañana, gracias a nuestra audiencia por la sintonía, como siempre honrados de su generosa sintonía y de la interacción que tenemos probablemente con ustedes. Dejemos de lado el tema de seguridad y hablemos un poquito de economía, pero particularmente de la situación del sector bancario a esta hora. Está en nuestra mesa de trabajo Marco Rodríguez, que es el presidente de AsoBanca. Ya lo tenemos aquí en el estudio. Marco, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Belkis, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. ¿Al sistema financiero le preocupa la crisis de inseguridad que estamos enfrentando? Porque digo, esta ola de violencia también afecta a la economía, afecta a la producción, afecta al empleo, pero afecta también los índices bancarios o no? Fabricio, a todos nos preocupa y nos afecta la inseguridad. Ese es un elemento en el cual todos debemos aunar esfuerzos para lograr luchar contra el crimen organizado. La diferencia entre el crimen organizado y los buenos es que ellos actúan consistente y coordinadamente y nosotros como sociedad debemos hacer lo mismo. El sector productivo en general se ve afectado, por supuesto, por la inseguridad debido a que el clima de negocios, la estabilidad se afecta, pero es algo con lo cual todos debemos bregar por una mejora y una estabilidad en ese aspecto. ¿En cifras concretas podemos hablar de un impacto en este primer semestre del año, por ejemplo? A ver, gracias Belkis por ello, porque me permite entrar ya a las cifras directamente. La banca en lo que va del año ha cerrado con buenas cifras en lo que tiene que ver con colocación de crédito y depósitos. En lo que tiene que ver con colocación de crédito superamos ya los 40 mil millones de dólares. Una cifra récord en colocación de crédito, 40 mil 300 millones de dólares. Y en lo que tiene que ver con depósitos estamos en la cifra de 43 mil millones de dólares, con una configuración importante en el segmento de depósitos a plazo. Esto implica que la gente, la confianza de las personas en la banca se está reflejando en dejar a mayor plazo sus recursos en los bancos. Entonces, Belkis, contestando su pregunta, el crecimiento del crédito, el apoyo de la banca a la reactivación productiva, a las empresas, a la familia ecuatoriana, continúa en un buen ritmo pese a todas las dificultades internacionales y locales. ¿Y esos créditos en dónde, esos créditos colocados, esas cifras que usted señala, hacia dónde fueron esos recursos? De los 40 mil millones, para utilizar cifras redondas, el 60% se está destinando a sectores productivos y el 40% a consumo. Y esto es una configuración adecuada porque, si bien es cierto, suele decirse que el consumo es para bienes suntuarios, para irme de viaje, para comprarme ropa. En el caso ecuatoriano, lo que nosotros hemos analizado es que el ecuatoriano con frecuencia destina los recursos de un crédito de consumo a actividades como educación, como salud, como necesidades para un emprendimiento pequeño. O sea, el consumo de la economía termina inmediatamente la economía, pero una de las discusiones es que daría la sensación que se destina más créditos para el consumo y no para la producción. Usted está diciendo que el 60% fueron para créditos productivos. 60% a créditos productivos, 40% a consumir. Los créditos productivos, Fabricio, está desagregado, por supuesto, la gran empresa, pero está presente la pequeña, mediana empresa y la microempresa, sobre todo, y me hago referencia a esta, porque el sector del microcrédito es el que mejor ritmo de crecimiento tiene. Es decir, no obstante que el crédito en general crece a un ritmo del 11%, aproximadamente, dentro de este rubro, el microcrédito es el que mayor velocidad de crecimiento tiene. ¿Y quiénes se benefician con el microcrédito? Son aquellos pequeños emprendedores que tienen ventas de hasta 100 mil dólares, aquellos negocios pequeños, aquellos negocios que están representados por personas naturales, generalmente, que tienen una iniciativa y que tienen pequeños emprendimientos. Este es el negocio del microcrédito y este es el que más crece dentro del segmento productivo. Usted manifestó que estos 40 mil millones de dólares en colocación de créditos constituyen prácticamente una cifra récord. ¿Había una proyección inicial cuando inició el 2023 y cómo se proyecta culminar este año? A ver, existe en el entorno internacional un encarecimiento en general de recursos. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque parte de las posibilidades que ha tenido la banca para poder crecer al ritmo que ha venido creciendo son los recursos internacionales. Los recursos que ha podido traer de afuera. El año anterior logró traer mil quinientos cincuenta millones de dólares aproximadamente para destinarlos a crédito local. Y esos recursos siguen estando disponibles afuera, pero ahora más caros. Igualmente, localmente hablando, la liquidez también se ha encarecido. Hoy la tasa pasiva promedio está aproximadamente en el ocho punto cinco. ¿Qué significa que la liquidez se ha encarecido? Los depósitos. Lo que la gente deja en los bancos depositados, hoy tiene una mejor remuneración. Si uno mira a la tensión... O sea, el ahorro, dice usted, el ahorro. El ahorro. O sea, la plata que uno deposita y que no la mueve. Exactamente. Eso hoy se paga más. La tasa pasiva, la tasa que nosotros recibimos por el ahorro, está en un promedio, en una tasa referencial del ocho punto cinco por ciento. Entonces, estos dos elementos, Belkis. El encarecimiento de los recursos internacionales y los recursos locales hacen que el insumo que yo necesito para dar crédito se haya encarecido y se haya restringido en algunos casos. Él implica que, no obstante que hemos crecido al once punto siete por ciento, es probable que en lo que ocurre del año, en lo que transcurre del año, veamos una estabilización o incluso posiblemente una ralentización del crédito debido a estos factores internacionales y también locales. Acá tengo una buena pregunta que me hacen. Hay que ver si ese sesenta por ciento de crédito productivo es por monto o por número de operaciones. Por monto. Por monto. Por monto. Por monto. El cuarenta por ciento de esos cuarenta mil millones se destina al sector productivo por monto. Ahora, tengo una interacción de la audiencia y este diálogo con el presidente de Solanga, con Marco Rodríguez, y muchos dicen que el crédito está atado a unas altas tasas de interés, que el dinero es muy caro, que el crédito es muy caro, y lo asocian a la tasa de interés. ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Se puede hacer algo o no? Por supuesto que se puede hacer y mucho. Pero es alta o no la tasa de interés para el caso de la economía ecuatoriana, Marco. Yo quiero abordar claramente el problema. Mire, Fabricio, ¿qué es lo que está pasando con el acceso al crédito en el Ecuador? Que creo que es lo que está de fondo en la pregunta de qué pasa con la tasa de interés. De acuerdo al Global Findex, solo dos de cada diez ecuatorianos acceden a crédito. El Global Findex es un estudio internacional que se hace a varias economías del mundo, entre ellas al Ecuador. Solo dos de cada diez. Eso quiere decir que los ocho de esos diez no se están financiando en el sector financiero formal, banca o cooperativas. Pero los ocho no es que se quedan allí esperando a mirar qué pasa con el clima, qué es lo que haré en el futuro. No, estos ocho lo que están haciendo es endeudándose con el chulco y la usura. El chulco y la usura, Fabricio, están explotando a ocho de cada diez ecuatorianos que necesitan crédito. Y el chulco y la usura cobran una tasa de interés de mil doscientos por ciento. Esto es un estudio que lo hizo Equifax hace un año y que tiene muestras cuanticualitativas. Pero estas personas que están pagando mil doscientos por ciento de tasa de interés en el chulco y la usura, lo que quisieran es acceder a crédito. El problema, Fabricio, en el sector financiero formal no es la tasa de interés, como se suele decir, es el acceso al crédito. Y a bordo allí lo que usted pregunta, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer varias cosas. Un elemento fundamental precisamente es mirar el tema de la tasa de interés. Pero, por supuesto, ¿qué es lo que pasa en la región cuando nos comparan con otros países como El Salvador y Panamá, por hablar de países dolarizados? Uno encuentra que, por ejemplo, el crédito de consumo, que es un crédito equiparable entre El Salvador, Panamá y Ecuador por la metodología de entrega, es muy superior en Panamá y en El Salvador. ¿De cuánto? La tasa de interés de la tarjeta de crédito en Panamá puede fácilmente superar el treinta y cinco por ciento. ¿De aquí? Aquí la tasa máxima es de dieciséis por ciento. En El Salvador supera fácilmente el veinticinco por ciento. Y aquí llegamos al dieciséis por ciento. Entonces, cuando comparamos esto, miramos que en el entorno internacional las tasas de interés en el Ecuador son tasas que, para empezar, están controladas por el Estado. Son fijadas... ¿Esto no les fijan ustedes? No, son fijadas por el Estado. Les fijan la Junta de Regulación, ¿verdad? La Junta de Política y Regulación Financiera establece los parámetros y fija la tasa de interés. La diferencia fundamental, entonces, con Panamá y El Salvador, países dolarizados, es que en esas economías la tasa de interés la fija el mercado. En el caso ecuatoriano, no, la fija el Estado. Pero no hay cómo bajar un poco más, digo, ¿se puede o no se puede? ¿O se debe o no se debe? ¿Qué se debe hacer? Se debe discutir sobre la metodología de tasas de interés para lograr que esas ocho personas que están pagando mil doscientos por ciento de tasa de interés puedan entrar al sistema financiero en condiciones de equidad y acceder a un crédito. Porque tal vez esa gente que va al chulco es porque no tiene la oportunidad de acceder a un crédito del sector bancario y se encuentra con este fenómeno que usted lo está describiendo. Pero por supuesto, Fabricio, y allí entonces hay que abordar ese elemento. Otro elemento que hay que abordar es el acceso como tal, Fabricio. Yo estoy seguro que todos queremos cada vez que tenemos una interacción con el banco que nos pidan menos documentación, menos información y que sean más ágiles. Pues el tema es que estos elementos que nos pide el Ejecutivo de Cuenta, la copia de la cédula, el pago del servicio básico, no es que el Ejecutivo de Cuenta hoy dijo voy a pedirle a Marco esos documentos. No, es la normativa la que debe ser modernizada para evitar que Marco tenga que ir a una agencia bancaria, tenga que llevar esos documentos, tenga que firmar documentos, cuando en pleno siglo XXI toda esta información la podemos encontrar en línea en la información del sector público y también del sector privado. ¿Pero hay experiencia, por ejemplo, en ese sentido, en otros países? Por supuesto, Belguín. De hecho, aquí en el mismo caso ecuatoriano, usted, estoy seguro, tiene por lo menos un par de aplicaciones en su teléfono de diferentes instituciones financieras y ha visto cómo diferentes transacciones ya las puede hacer a través de su celular. En el entorno internacional, Colombia, por ejemplo, ha montado el año pasado una estructura que le llaman hipoteca digital. Entonces, para acceder a un crédito en Colombia, hoy por hoy se han sistematizado las notarías, los registros de la propiedad, las instituciones financieras, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y todos en un mismo ambiente logran gestionar digitalmente el crédito. Aquí estamos trabajando en eso, estamos tratando de avanzar, pero la normativa tiene que ser revisada, tiene que ser actualizada, tiene que ser modernizada a mayor velocidad de lo que está haciendo. Es importante esto que usted señala, porque cada vez que hablamos sobre la colocación de créditos y demás, siempre están presentes los comentarios de nuestra audiencia a propósito de la interacción a la que hacía referencia Fabricio, sobre lo engorroso que resulta acceder a un crédito. Tenemos, por ejemplo, oyentes que nos escriben y nos dicen, he desistido porque me piden una serie de documentos y los trámites son interminables para que me digan que no al final del día. Mire, Belkis, uno de los elementos, y aquí algunas noticias que quiero contarles. La semana pasada culminamos una serie de diálogos con el registro civil y la DINAR para lograr que la cédula digital, este nuevo instrumento que ha puesto a disposición de la comunidad el registro civil, pueda ser incorporado rápidamente a las transacciones bancarias. Entonces, tenemos ya un cronograma de adopción de la cédula digital en las operaciones bancarias, empezando por aquellas que son más sencillas, como por ejemplo los procesos de atención al cliente y apertura de determinados servicios relacionados con depósitos. Pero vamos a ir avanzando más rápido. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos solicitando a la Junta Financiera y a la Superintendencia de Bancos y estamos trabajando en ello para tener más información que nos permita evaluar más rápidamente los créditos y disminuir la cantidad de documentación que se solicita a los clientes. Entonces, hay trabajo, Belkis. ¿Se tiene que hacer esto más rápido? Por supuesto que sí. Lamentablemente, la normativa hoy por hoy dice y exige cierta documentación. O sea, no lo pueden hacer más rápido por la normativa. No es porque los bancos no quieren. Los bancos, como dije hace rato, Fabricio, yo le pido a usted que entre en este momento a la aplicación que usted tenga. Y va a encontrar que la aplicación hoy le facilita hacer casi el 90% de transacciones. Hablamos justamente del tema digital. Ustedes presentaron un informe recientemente. ¿Cómo ha evolucionado el proceso de transacciones digitales en el país en los últimos tiempos, Marco? Bueno, presentamos la semana pasada este estudio que se llama La Era de la Banca Digital. Un estudio que tenía por objeto el actualizar las cifras que encontramos en el 2021. Y hay unos datos muy importantes, Fabricio. Primero, todo esto es con cifras al 2022. Si comparamos el 2022 con el 2021, encontramos que en el 2022 se hicieron 929 millones de transacciones. Un crecimiento muy importante, superior al 37%, por ejemplo, en móvil, el 11.41% en internet. Entonces, tenemos ahí cifras muy interesantes. Y dentro del crecimiento de las transacciones a nivel global, el canal que mayor afinidad o mayor usabilidad tienen los clientes es el canal internet. Ya la tendencia de una mayor digitalización se convirtió en algo irreversible dentro de la sociedad ecuatoriana. Hoy el ecuatoriano ya no quiere ir al banco a hacer una cola de 30, 20 minutos o más. Hoy lo que quiere es utilizar los canales digitales. Y los canales digitales, hoy por hoy, se llevan casi el 50% de la transaccionalidad. Es decir, de esos 929 millones que le mencioné, casi el 50% hoy se hacen por canales digitales. Un crecimiento fabuloso si se lo mira en qué pasaba en el 2019 en prepandemia. Tan solo el 20% de las transacciones se hacían por estos canales y hoy ya estamos por el 50%. Pero tal vez esa es una de las, entre comillas, virtudes que nos dejó la pandemia, que es la virtualidad, el acceso a canales telemáticos, a procesos digitales. Pero me imagino que esas cifras son netamente de la zona urbana. ¿Qué pasa en la ruralidad? Porque en la ruralidad no es que todo el mundo tiene internet y puede hacer o tener acceso a canales digitales, Marco. Estas cifras son a nivel nacional, mi estimado Fabricio, y precisamente un tema que ha ayudado o que impulsa la rural, la digitalización, es que estas áreas que tenían limitado acceso a canales transaccionales bancarios, hoy lo mantengan. Para que usted mire, Fabricio, desde hace muchos años ya la banca viene cambiando su forma de prestación de servicios. Aquellas grandes agencias en donde encontrábamos muchísimos funcionarios bancarios, hoy cada vez son menos y tenemos nuevas formas de atención. Uno de los canales de mayor atención a esta gente en la ruralidad, a nosotros mismos en los barrios más alejados, son los corresponsales no bancarios, que son estos canales de atención bancaria en tiendas, bazares, en pequeños comercios. En estos locales, en estos corresponsales no bancarios, hoy por hoy uno puede hacer todas las transacciones básicas que haría en una agencia bancaria. Y el canal corresponsal no bancario es el canal que se lleva casi el 40% de atención en canales físicos. Es decir, la banca está atendiendo a través de canales físicos a quienes lo necesitan, personas como usted indica, que quizá no tienen acceso a internet o a medios digitales, pero a nivel nacional hay medios digitales y en aplicaciones, en 24 horas, 7 días a la semana. Pero esos corresponsales no bancarios son las tiendas de los barrios, esos locales pequeños que muchas veces hay muy cerca de las casas. ¿A eso se refiere? Precisamente. Y es en donde uno puede hacer depósitos, retiros, cambio de cheques, pago de servicios básicos, pago de tarjetas de crédito, avances de efectivo. La mayoría de las transacciones, las más usuales, el 80%, 80-20, son las que se pueden hacer en los corresponsales no bancarios. Marco, antes de finalizar, ¿tiene a su banca alguna posición sobre la denominada ley de reestructuración empresarial o ley de quiebras que ha planteado el Ejecutivo a la Corte Constitucional? ¿Tiene algo que ver tal vez con la situación de las empresas, con los créditos bancarios? ¿Hay alguna incidencia en eso o no? La posibilidad de apoyar al sector productivo y a la familia ecuatoriana, Fabricio, siempre ha estado allí. La banca, durante el periodo de la pandemia, que es la peor crisis que ha vivido el mundo y Ecuador, con una caída del 7% del PIB, fue un desafío para todos los sectores, pero para la banca aún más. La banca, en el periodo más duro de la pandemia, otorgó alivios financieros por cerca de 10 mil millones de dólares. Más de 2 millones de clientes fueron atendidos y recibieron estos alivios financieros. Alivios financieros que se reflejaron en diferimiento de cuotas, refinanciamientos, reestructuraciones. 10 mil millones ya es un número que suena alto, pero para que lo contextualicemos, es un tercio del presupuesto general del Estado, Fabricio. Y todo esto lo hizo la banca a través de sus propios recursos, ayudando al proceso de reactivación. Hasta el año pasado, todavía estaban aproximadamente 3 mil millones en procesos de alivios financieros. ¿Por qué tocó esto, Fabricio? Porque la banca siempre ha estado allí para apoyar y ayudar a la familia y a la empresa a la reactivación. Es decir, estos procesos de apoyo han sido realizados y continuarán siendo realizados por la banca, analizando cada caso de cada empresa, cada necesidad de cada cliente, porque dentro de estos procesos no hay que perder de vista algo, Fabricio. Y es que son los recursos suyos, de Belkis, los míos, los que se prestan a la gente. Son los depósitos de los ecuatorianos los que se prestan a la gente. Por eso es que en todos estos procesos de apoyo, de arreglo, de alivio financiero, hay que ser muy prudente y muy analítico y revisar caso por caso la necesidad. Y hemos sido tan eficientes que, le digo, más de 2 millones de clientes han utilizado estos alivios y ha sido en el monto de 10 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Qué es lo que tiene por objeto una ley de quiebras en general? Conceptualmente, es lograr estos apoyos y estos alivios a las empresas que requieren estos auxilios en momentos duros o en momentos en que ven dificultades económicas. Por el lado de la banca, siempre lo hemos hecho, lo hacemos con las herramientas que en este momento existen y lo continuaremos haciendo, Fabricio. Lo último, brevísimo. El gobierno está de salida, cuatro meses, y el bolazo dejará de ser presidente. Esto es inevitable por el calendario electoral y porque estamos con las elecciones a la vuelta del esquina en tres semanas tendremos elecciones. Y finalmente no vino Banca Internacional, no vino Banca Extranjera. ¿Por qué no vino Banca Extranjera? Fabricio... ¿Qué pasó? ¿Cómo le ve usted? Yo creo que hay que analizar muy bien ese tema. Bueno, el Ecuador es un mercado que en el punto de vista financiero está completamente abierto. No existe ninguna restricción legal, ninguna restricción de mercado para la llegada del Banco Internacional. De hecho, el proceso de venta del Banco del Pacífico, que es un banco privado con accionista público, se pudo hacer sin ninguna dificultad hasta el punto en que los oferentes tuvieron que presentar sus propuestas. Fabricio, allí hay que trabajar en muchos elementos. Ecuador aún está lejano de los estándares internacionales en mejores prácticas de supervisión y regulación. Debemos acercarnos más rápidamente a eso. El entorno local tampoco apoya a que llegue inversión extranjera. Pero ustedes hubiesen esperado que el presidente Lazo y su gobierno allanen ese camino. De hecho, se hizo todo un proceso de lo que ha reportado la prensa, de lo que se ha informado. ¿Y qué pasó? En que Fabricio, las condiciones locales de control de tasas de interés, control de servicios financieros, control de la liquidez, control de la forma de prestar un servicio, elementos como los que comenta Belkis, por ejemplo, que en el Ecuador todavía se requiera llevar papeles para hacer una transacción, son todos los elementos que un inversionista internacional analiza cuando va a entrar en un mercado. Y entonces, cuando se encuentra con estas realidades que están allí, debe tomar una decisión. Marco, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias, Fabricio. Marco Rodríguez, presidente de Azobanca, aquí en A Primera Hora.